¡Nortina! ¡Nortina! Todas sus cosas que no quedan Jesús hablas lo grande la gloria ¡Nortina! 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 Ella se va de la plaza vacía de que parece ser más pequeña de lo que quería ¡Nortina! 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 Justo no hay alma y tierra Volar, Jesús, caulas durante la lluvia, los rayos de Atenas saben volar, volar, volar. No aguanta los cafés, no saben 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 volar. No aguanta los cafés. No aguanta los cafés, no saben volar. No aguanta los cafés, no saben volar.